Noticias del Agro 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 del 90% de que las condiciones de el niño sigan prevaleciendo durante el segundo semestre de 2023. El secretario general del organismo enfatizó la importancia de implementar alertas tempranas y medidas preventivas para enfrentar los episodios meteorológicos extremos asociados con el niño. Revisamos informaciones de comercio en Uruguay, donde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó que se ha habilitado el ingreso de carne bovina picada a Corea del Sur. Revisemos. Uruguay es el único país de la región que, siendo libre de fiebre aftosa con vacunación, exporta su carne bovina a Corea del Sur. La decisión de las autoridades coreanas es el resultado del trabajo técnico desarrollado por el Ministerio, con el apoyo de la Cancillería Uruguaya y las gestiones de la Embajada de Uruguay en la República de Corea. Las autoridades uruguayas destacaron el hecho y apuntan que el país sigue consolidándose como referente en la calidad de sus productos, reforzando la estrategia de inserción económica internacional y de acceso a los mercados del sudeste asiático. Finalizamos esta emisión de Noticias del Agro. No sin antes recordarles que en redes sociales nos consiguen como agrotendencia. Les acompaño Karen Iterán. Será hasta un próximo contacto. ¡Gracias! 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 Gracias.